Buen día doctor Benito. Hola Fernando, ya estoy aquí en Mallorca, ya en mi casa. Estoy en condiciones de morirme y la muerte lenta no es para mí, doctor. Esto que llamas tú, que estás perfectamente preparado tú y tu familia, tengo mis reservas, tengo mis dudas. A partir del diagnóstico de esta enfermedad nunca pude llorar. Claro, porque si llores, ¿qué pasaría si llorarás? Entonces déjate cuidar, déjate cuidar, ahora como un bebé, porque te estás convirtiendo en un bebé, que hay que lavarte el culito y hay que darte de comer. Esa es la lección que tienes que aprender. No te gusta, no quieres, porque tú quieres seguir llevando la capa de rey, de empresario, de jefe, de padre, de autoridad. He notado que muchos de mis amigos, que me quieren mucho, no le da lástima verme. Le da una compasión tal que no la pueden resolver. Esto se ha congelado ahora, parece, ¿no? ¿Hola? Bueno, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo van las cosas? Yo siento que, por ejemplo, ya no me animo a fumar solo porque se me cae el cigarrillo en la cama y no puedo tomar el whisky solo, como acá lo voy a mirar, con las dos manos llego todavía. Hola, Enric. ¿Qué tal? Oye, es verdad que está un poco más triste, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo ves? Benito, no pongas cara de caliente. Acordate que siempre tienes la última palabra. No te cabrees pelotudo, eres un gallego pelotudo, hombre. Tengo dos noticias para usted. Una buena y una mala, dice el médico. Yo sí sé de qué estoy hablando. Y sé que esto es jodidísimo para el que lo hace. No puedes pedir esto a nadie de tu familia. Yo entiendo todo este sufrimiento de Fernando, pero hay que tener calma y paciencia. Salud, Eda, la puta que te parió. Superé la crisis de Dimea. Fernando, a ver, hoy estás un poco ñoño. Te voy a decir que te quiero mucho, ¿sabes?